como siempre y otra vez lo mismo hacía y el vídeo va para youtube aquí tenemos pelando un jabalín que acabamos de matar dentro de la cueva ahí está otro que acabo de matar ahí está otro jabalín que acabo de matar ahí están los perros dentro de la cueva ahorita se me salieron trejos no sé si escuchan que la hora de la cueva ahí está el favorito dentro de la cueva tiene salida por allá también y el güero aquí le está sacando el cueva de la cueva para que no vuelve está el güero y como siempre y holanda el güero bueno le pulsamos porque hay que estar en erosina por si saben ordenar bueno aquí están saliendo los perros de la cueva no sé si vean miren están saliendo los perros miren estos perros los matan dentro de la cueva ahí tenemos al roky roky si agarralo por ahí pariómetro y y y y y y